Hoy la cosa se puso buena, el gozo corre por mis venas Vamos a olvidarnos de la pena, esta fiesta nadie la frena Sin parar, porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar, no importa lo que pase vamos a gozar Traemos un gaysazón y somos la sal Porque traímos bombas para fincar, y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal Mucha sal, mucha, mucha, mucha sal, de los que hablan con la L que hacen toda hasta el final Un creyente boricua con bombas para fincar, en medio de la tormenta gozando voy a brincar Llámate a Elena, a Orlando y a Luca, traigo palabras que nunca caduca Al enemigo le tumbe la peluca, se queda freeze con la mano en la nuca Él sabe que esto es un asalto, suelta a mi generación y acuestarte en el asfalto La salvación con mi pana la comparto, tengo fuego espiritual en el aposento alto Y bomba, que bendice, si detona, el mundo ha tratado de quitarnos la corona Muchos viven rápido, la vida no hay Daytona, todavía hay tiempo, razona Porque traímos bombas para fincar, y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal Porque traímos bombas para fincar, y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase vamos a gozar, traemos gaysazón y somos la sal ¿Qué tal? Mi español muy malo I speak inglés till I get up to candado Hit the beach, I'm 40 deep with mis hermanos Ya don't understand my lingo, tu pesado Huepa, huepa, dale, si lo tengo power of the Lord, I keep it on me Every day is like a party, tell the drama, go away I don't do it for approval, I just do what God say Car that cook me up a beat, I ate it in the driveway Dale, dale, live my life inside the valley Know he walkin' with me, get my enemies, un calé, yeah boy D.R. John to Paraguay, me and Funky got together, that's a crazy pair, boy La pena, el gozo corre por mi pena Vamos a olvidarnos de la pena Que esta fiesta nadie la frena Sin parar Esto es pa'l rico, esto es pa'l pobre Pa'l que le falta, pa'l que le sobre Pa'l que lo quiera y no lo tenga Pa'l que lo tenga y no lo quiera Para la iglesia, pa'l caserío Pa' lo que son y lo que no son de los míos Y pa' los tigres que andan en chimpetas Y hasta los que andan en bicicleta Pa'l que traímos bombas para fincar Y esto nadie no lo puede quitar No importa lo que pase, vamos a gozar Traemos un galsazón y somos la sal Pa'l que traímos bombas para fincar Y esto nadie no lo puede quitar No importa lo que pase, vamos a gozar Traemos galsazón y somos la sal Traemos galsazón y somos la sal